Hola Ana, buenas tardes. Buenas tardes. Ana, ¿qué momento vive el Venture Capital en España? Pues yo creo que vive un momento dulce, después de 10 años, donde poco a poco ha ido creciendo el número de fondos, el número de startups. Yo creo que España empieza a estar en el mapa del Venture Capital de Europa. Hay muchos fondos nuevos, los fondos que existen cada vez tienen más tamaño. Empezamos a ver más operaciones en startups, más inversiones de fondos internacionales. También alguna salida importante de startups españolas que se han vendido a jugadores tecnológicos internacionales. Y todo esto hace que España esté en el punto de mira de los fondos, grandes fondos de Venture internacionales, que tienen interés en saber qué está pasando aquí y qué oportunidades hay en España. Recientemente Alantra ha apostado por este área a través del lanzamiento de una nueva gestora especializada en Venture Capital, no fondo. ¿En qué consiste este proyecto? Pues este proyecto es un fondo de inversión directa en Venture Capital, enfocado en el vertical de Life Science o de Salud. Hemos lanzado este primer proyecto, es un fondo europeo que hace operaciones de lo que se llama en el sector Early Stage, o primeras etapas de inversión, y con mucho foco en soluciones tecnológicas para terapias médicas, o diagnóstico, o tratamiento de enfermedades, donde el ámbito digital y tecnológico está transformando la dinámica del sector. Hemos elegido este nicho porque es uno de los nichos que mejor se está comportando en Europa, donde ha habido operaciones de salida a bolsa y de ventas muy relevantes, y nos parecía un nicho muy interesante para empezar a desarrollar el proyecto de Venture dentro de Alantra. En los últimos años hemos visto a varias startups europeas cerrar rondas millonarias. ¿Qué lugar ocupa España en esta tendencia europea? España todavía sigue pesando poco, a pesar de lo que hemos visto antes, sigue pesando poco en el Venture Capital europeo. Está claro que hay países como Reino Unido, Alemania o Francia, que acaparan más deals y más inversión. Pero recientemente ha empezado a haber ventas de compañías españolas o de origen español muy interesantes, como por ejemplo AlienVol, que se ha vendido al grupo de telecomunicaciones ATT en Estados Unidos, que son operaciones que hacen que el Venture español empiece a sonar y despertar interés. Lo que falta en España y también en el resto de Europa es que haya más inversores institucionales apoyando el sector, es decir, invirtiendo en fondos de tecnología. Todavía hay muy poca presencia de este tipo de inversor, lo cual limita el tamaño de los fondos. Precisamente nuestro siguiente proyecto en Alantra está muy orientado a conseguir esa entrada de inversores institucionales para impulsar realmente el sector tecnológico en España y en Europa. Esperamos que así sea. Muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias a ti. Gracias.